Hola a todos, hablemos rápido y hablemos bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el lunes hubo un colapso en la bolsa y yo dije... Dije todo eso, pero no lo dije solo por la caída de la bolsa No lo dije eso, ¿qué es importante notar? Lo importante notar de este año es que los movimientos de la bolsa han sido... En primer lugar ha habido varios momentos de nerviosismo, uno es en marzo y otro es ahora y en esos momentos de nerviosismo el número general el número general para el año es de que estaba en 26.000 puntos el índice Dow Jones y ha caído a 22.000, por si acaso Entonces, lo que nos interesa es el movimiento general En segundo lugar, el día lunes hubo un gran colapso en la bolsa 600 puntos El día miércoles, que fue el primer día que podía trabajar la bolsa de valores de Nueva York hubo un surgimiento, un rally por más de mil puntos, o sea, creo que era el mejor El mejor día en la historia de Dow Jones Ya... ¿Eso qué quiere decir? ¿De que el día lunes estaba todo mal y el día miércoles estaba repentinamente todo bien? No, para nada Para nada, todo está mal, todo está bajo y lo demuestra el que el día de hoy Ya está cayendo, cayendo 500 puntos, probablemente caiga menos de 500 puntos en todo el día En otras palabras, no cae directamente, o sea, se comporta así la bolsa Cae un poco, sube un poco, cae un poco Y lo que nos interesa es el movimiento general Y el movimiento general es que De lo que estaba siempre subiendo con algunas bajadas Subido, bajada, subido, bajada Pero siempre subiendo Ha cambiado el camino general de la bolsa Eso es lo que nos interesa Eso es lo que me interesaba a mí Eso es lo que nos debería interesar Y por eso decía, bada boom Ahora ¿Tiene la bolsa de valores amplia capacidad para recuperarse? Puff, demasiado, demasiado Pero yo ya hablé de eso Hablé de la pirámide de Exter Y en la pirámide de Exter mostré cómo La economía mundial no es No es algo sólido y todo lo demás Por ejemplo, estaba cayendo hace poco 300 puntos la bolsa Ahora está cayendo 388 puntos Entonces, ¿cuánto va a caer? ¿300 y tantos puntos? ¿O va a caer más de 1000 puntos? Veremos No importa ¿Por qué? Porque estaba en 26.000 Ahora está en 22.000 Tiene que subir hasta allá arriba Para que haya, digamos Una nueva situación De rally en lo que es la bolsa Pero Pero No es el principal indicador y todo lo demás Porque yo dije, bada boom Y lo mencioné en el primer video Porque lo que está sucediendo es que Los márgenes de ganancia están cayendo Y las posibilidades de beneficios con todas las posibilidades financieras están bajas Entonces tú tienes lo que sea Inversión en la bolsa Depósito Y todo lo que se llaman los derivados Todo el mercado de los derivados Están reduciendo Sus Sus índices de ganancia Si antes era 8% Ha bajado ya a 7 Ha bajado ya a 6 Y ya está en 5 Y ya está en 4.algo En algunos espacios Y en ningún lado En ningún lado Encuentra suficiente Como para decir Estamos ganando Un ejemplo más La economía El motor económico de Europa Alemania Crecimiento de este año 1.5 Poner tu dinero te da más Te da más ganancia Que poner tu dinero Poner tu dinero en el banco Con bajas tasas de interés Te da más dinero Que ponerlo en la economía alemana Con todos los alemanes Está bajando Ya Entonces ¿Cuál es el badabum? Y el badabum Sigue siendo badabum El badabum Es la situación De la economía mundial Ahora ¿Por qué se da eso? Hablemos 15 minutos Tocando un aspecto Muy concreto Por si acaso ¿Cuál es ese aspecto Muy concreto? ¿Dónde está la inflación? En primer lugar ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bueno Ya Ya hablé de la pirámide de Exter Ya hablé de la pirámide de Exter Que es de que la economía Tenemos aquí la economía real Aquí tenemos Todo el dinero del mundo Aquí tenemos Todo el oro del mundo Y toda la plata del mundo Y aquí lo que tenemos Es deudas Deudas Y deudas Y deudas Y aquí lo que tenemos Es el mercado de derivados El mercado de derivados Es Creo La proporción De esto es Que por cada Pedazo de realidad De deudas De realidad económica Lo que tenemos es Unos 10 Unos 10 De deuda En otras palabras Una proporción 10 a 9 Pero no me acuerdo Ya tan Cuánto ¿No? Pero no importa los números Los he discutido en un video anterior Ya Pero entonces Esto Esto Que es la economía mundial O sea Donde la economía real Es muy pequeña Mantiene una pirámide De deuda Y esa pirámide De deuda Una pirámide invertida De deuda Y esa pirámide Existe Creciendo O sea Tiene que Tiene que Tiene que Respirar Tiene que respirar Para poder existir Y tiene que respirar Y crecer Siempre Cada vez más Y cada vez más Y cada vez más Ya Lo ha logrado Lo ha hecho En los últimos 40 años Y más Sean sinceros Sobre todo De los años 80 De los años 80 Es que crece Su 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 Bate Su récord Por si acaso Estoy hablando Del mercado de derivados ¿No? El mercado de derivados Y otros mercados Es que hay dos Varios tipos de derivados Si hay un mercado de derivados Solo el mercado de derivados Ya Estamos hablando de eso Estamos hablando De las especulaciones Miren Cierras Estamos hablando De todo lo que son Los recursos puramente financieros Para invertir Ya Entonces eso ha ido creciendo ¿Cómo ha ido creciendo? Bueno Ha ido creciendo A costa de la economía real Se puede decir A costa de deformar La economía real Son mecanismos matemáticos Puramente Puramente especulatorios Que dependen De los mecanismos de deuda En otras palabras Depende de que tú Te prestes 100 Y pagues 120 ¿No? De ese mecanismo Se refiere Entonces hay ciclos De corto plazo Ciclos de largo plazo Y todo lo demás ¿No? Todo el mundo Está endeudado Todo el mundo Tiene Yo soy el único Que no tenía No tenía deuda Vamos a ver Creo que me van a dar Pero es para resolver Un asunto Bueno Pero entonces Digamos ¿Cuánto puedes? Ahí tenemos Bueno Tenemos las empresas Zombie Que se prestan más dinero Que están sobreviviendo Creando flujo Y todo lo demás Empresas como Uber Empresas como Amazon Han dependido Durante décadas De invertir 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 Y prestarse Invertir 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 Y crear más flujo Y de flujo De capital E ir creciendo Y ir creciendo Pero con más deuda Y todo lo demás Y si no me equivoco Amazon recién se vuelve Sustentable Digamos Más de 10 15 años Después de haber comenzado Lo mismo está sucediendo En este momento Con Uber Y lo mismo está sucediendo Con Netflix Por si acaso Entonces Netflix Está quemando capital Para invertir 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 Y comprar Y hacer Y hacer Y hacer ¿No? Entonces esa lógica Es la que permite Que esto exista ¿No? Ya Y desde el Estado Y no funciona No funciona O sea La economía real Se impone Y por eso tenemos El colapso De la economía En los años 90 En 94 Tenemos una crisis Después tenemos Las crisis De las .com Después tenemos La crisis inmobiliaria ¿Por qué? Porque no da Porque la realidad Se impone Y entonces Desde las crisis De la inmobiliaria Del 2008 Tenemos lo que es La intervención Directa del Estado En el mercado Y inyectan Millones De miles De millones De dólares El Banco Central Europeo Ha decidido Que este año O sea Este año 2018 Es el último año Que interviene Que interviene El Banco Central Europeo En la bolsa Comprando deuda Le estaba comprando A un ritmo De más de No sé cuánto dinero Es Pero a más De 1500 Mil millones De euros Anuales A más O sea Estoy siendo Conservador Porque no me acuerdo El número exacto Estoy dándoles Un número Chiquito Porque el monto Total es Inimaginable El monto De deuda Del gobierno De los Estados Unidos Ya es suficiente Que es más De un billón Más de Un millón De millones No un billion En inglés Que lo manejan De otra manera Sino un billón En el sentido Continental De la palabra En el sentido Europeo De la palabra En el sentido Normal De la palabra Un millón De millones Solamente Esa es solo La deuda De Estados Unidos Añadan la deuda De los municipios Añadan la deuda De los estados Y entonces Mostraba De que todo Es un conjunto De deuda Donde la economía Real no existe Pero Toda esa deuda Toda esa Te voy a pagar Depende De ese pedazo Que es la economía Real Depende De eso Y es por eso Que en estos casos Es interesante Ver la tendencia General de la bolsa Pero ¿Dónde está La inflación? ¿Dónde está La inflación? Si se ha introducido Dinero En Europa Se está introduciendo Este Los últimos Cuatro años Si no O cinco años Han estado Metiendo a los europeos Un ritmo de Digamos Digamos por lo bajo 500 mil 500 mil Millones de euros Digamos por lo bajo Los estados unidos Solo con su deuda Lo ha hecho Antes hizo La flexibilización Cuantitativa Uno La flexibilización Cuantitativa Dos La flexibilización Cuantitativa Tres La flexibilización Cuantitativa Cuatro Pero ya Entonces ¿Qué era eso? Era comprar un montón De deuda De las empresas Eso es la flexibilización Cuantitativa Que los europeos Cuando los estados unidos No lo estaban haciendo Los europeos Le metieron Y los japoneses No han dejado De hacerla Los últimos Diez años Creo Si no me equivoco Y la cifra japonesa De flexibilización Cuantitativa Es más o menos Del mismo número Entonces ¿De qué estamos hablando? Digamos que los japoneses Le han metido Menos dinerito Que le han metido 300 mil millones De dólares Al año A su mercado Entonces Junto con los europeos Le han metido Digamos Entre los dos 800 mil millones De dólares En sus respectivas Economías Porque el euro Ya está prácticamente A la paridad Del dólar Cuando antes Valía mucho más Ya Entonces Todos se están Metiendo a eso ¿No? Todo a través De sus flexibilizaciones Cuantitativas Y si lamentamos La deuda francesa La deuda italiana La deuda Estamos viendo De que hay una montaña Pero una montaña Una montaña De deuda Ya Pero que sigue Dependiendo Del mundo real Y donde Cuernos está La inflación ¿Dónde está La inflación De tanto dinero Que se mete En el mercado? ¿Por qué no vale menos? En primer lugar La maniobra De Mario Draghi Si no me equivoco Del 2016 2015 No me acuerdo Cuando Quitó 17% Del poder De compra De Lo que es El euro Así de fácil Así de fácil Valía 10 pesos Respecto a la moneda De mi país Ahora vale 7 Imagínate eso Estás ganando 1000 Y después Ganas 700 Eso es duro Eso es duro Bueno 760 Digamos Pero es duro Es una caída Fuerte Brutal Las personas Que estaban En mi país Hablando en euros Perdieron Hasta un 20% De su capital Eso es Harto Porque tú No vas a ahorrar En euros No ahorras 1000 dólares Ni 100 No se No ahorras 100 euros 200 euros Ni 500 euros Ahora vas a hacer Un montón Ya Entonces En primer lugar ¿Dónde está La inflación Ahí? La inflación Obviamente Desaparece Desaparece El poder adquisitivo Pero el mercado Es tan grande El mercado Como es Europa Es la zona euro Es tan grande Que los precios De los productos Caen Entonces La inflación Obviamente No está ahí La inflación Se maneja varios conceptos Por si acaso Lo que voy a decir Voy a estar hablando Sobre la inflación Es 100% correcto 100% correcto Se dice que la inflación Es exceso de circulante En el medio ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que tú tienes? Un montón de dinero El mismo número de bienes Entonces La inflación Destruye el valor De este dinero Porque hay demasiado Entonces Los precios Suben Y por lo tanto Tu poder adquisitivo Baja Ya Ese fenómeno Por X o Z razón Nos está dando Ahora Pero veamos Veamos ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque cuando Cuando cae el euro A todos los que venían En euros Cae Así de fácil Cae O sea Aquí bajó el precio Del palmito El precio del palmito Estaba alto Elevado ¿Por qué? Porque lo exportábamos A Europa Y después Colapsa el precio Del palmito ¿Por qué? Porque te van a dar El mismo precio En euros No quieren renegociar ¿Qué vas a hacer Con tu palmito? Comértelo todo Está sabrosísimo Pero no te lo puedes comer todo Entonces baja el precio Ya Eso es importante Reconocer ¿No? Que esa es la idea Que se tiene de inflación Pero ¿Cuál es la verdadera Realidad de inflación? En primer lugar Tú puedes crear Cuanto dinero quieras Y no se puede producir Inflación No se tiene Por qué producir ¿Por qué? Porque no es La creación de dinero Lo que produce inflación Es la circulación De dinero Demos un ejemplo Demos un ejemplo Con cien personas Cien personas Que ganan cien Cien pesos Y consumen una papa Y por la papa Pagan diez Y son cien personas Entonces todos consumen una papa Cien por cien Mil ¿No? El mercado de papa es mil ¿No? Cada uno con su papa Ya Pero ¿Qué es lo que están haciendo ahora Los gobiernos Y todo lo demás A través de las flexibilizaciones Cuantitativas A través de las bajadas De los tipos de interés A través de todas Las benditas Mecanismos Financieros Que están utilizando Para insertar dinero En la economía Lo que están haciendo Es que Estas dos personas Uno es un banquero Y el otro es un industrial De los cien Van a recibir muchísimo más dinero Muchísimo más A través de lo que es Préstamos primarios A través de lo que es Compras de deuda Y todo lo demás Entonces sus bonos Y todo lo demás Ya No consumen más papa Este mercado Lo que puede consumir Es una papa Y paga Y paga diez Estos tipos Reciben un montón De dinero Consumen una papa Y pagan Entre los dos veinte No hay mayor consumo De papa Porque ellos Tengan ahora Más dinero Este tipo Se compra Un auto de lujo El auto de lujo Le sale Trescientos mil Y tantos dólares Este tipo Su casa Vale más Su casa Se compra una mejor casa Lo que sube El precio de las casas Y todo lo demás Entonces La inflación De esta introducción Descomunal De dinero Solo se da Por donde circula Y está ahí Está ahí Y está claramente visible ¿Dónde está? En los precios De los apartamentos De Londres En el precio Del costo de vida De Nueva York En el precio De los incrementos De las casas Está en los autos De lujos Y está en la bolsa De valores La bolsa de valores No debería valer Lo que vale De acuerdo a ciertos parámetros Debería valer Un tercio De lo que está valiendo Ahora Y se nos acabó La batería Pero la idea Es esa Creación de dinero No es igual A circulación De dinero Y donde está circulando El dinero Está destruyendo Con inflación La vida en Europa En este momento Es demasiado cara La gente está sufriendo No debería ser así ¿Por qué es así? Porque el sector bancario Porque ciertos sectores Que están con demasiado dinero Producen esa inflación En todas partes Y esa inflación Es el costo de vida mismo De todos estos pueblos Incluyendo Tokio Y todo lo demás En todas partes Sucede lo mismo Y es por eso Que tienes las manifestaciones De los chalecos amarillos Y todo lo demás Entonces ¿Dónde está la inflación? ¿Dónde circula el dinero? Y gran parte De esa inflación Es esta enorme Y descomunal burbuja Que es ¿Dónde se mete el dinero Para ganar más dinero? ¿Por qué? Porque no vas a comer Más de una papa Solo vas a comer una papa Bueno De eso deseaba hablar el ESOI Si sube la bolsa No importa un pepinazo ¿Cuál es la tendencia? Es problemática Si es que se está manifestando ahí No importa ¿Por qué? Porque ¿Dónde se está manifestando? Es en que El crecimiento de Alemania Es del 1.5% Y eso no lo cambia nada Y esta pirámide Depende de la economía real Y la economía real Es un Una reducción Del crecimiento De todo El planeta Bueno Gente Eso es por hoy No sé si puedo hacer Otros videos Esta semana Que ya es prácticamente Este año Si lo puedo Lo hago Por favor Compartan la información Por favor Vean el video de Exter Por favor Vean Algunos de los otros videos Ya saben Yo no tengo Una información novedosa Yo tengo información Que es válida A largo plazo Por eso Si se baja la bolsa Si sube la bolsa No importa un pepinazo Importa la tendencia Importa que es un síntoma Muchas gracias por su atención